Los cuatro presuntos ladrones murieron calcinados mientras los habitantes del municipio impedían el acceso de las autoridades, noticieros, Televisa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla informó que tras el linchamiento de cuatro personas en el municipio de Yehualtepec, continuará la presencia de elementos de seguridad y el desarrollo de las indagatorias correspondientes. Este sábado, la Policía Municipal omitió informar el aseguramiento de cuatro personas señaladas por cometer el presunto robo de un tractocamión y ocasionar daños en una propiedad privada, dando aviso hasta que los hechos violentos se suscitaron, sin seguir los protocolos establecidos por las Secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública del Estado. Lo anterior derivó en que más de dos centenares de habitantes inconformes se presentaran en las instalaciones de la Comandancia Municipal, en actitud agresiva, sacando a los presuntos responsables de forma violenta y golpeándolos hasta privarlos de la vida, además de incendiar este inmueble. Al recibir una llamada de auxilio, una hora después de los hechos, elementos de la Policía Estatal y agentes ministeriales se trasladaron al lugar, implementando un dispositivo para tratar de ubicar a los responsables. De manera coordinada se mantienen las investigaciones para dar con los responsables de los decesos. Te puede interesar, linchan a presunto ladrón en San Martín Texmelucan, Puebla con información de SSP de Puebla. LLH Linchamiento Puebla Seguridad.